Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Aquí estamos ante una nueva sección remodelada, por eso la llamamos nueva Y es que vamos a intentar agrupar en un vídeo varios factores haciendo repaso de todas las noticias Que se han ido actualizando en el servidor del PBE Y aquí tenemos un índice de lo que vamos a ir viendo en el vídeo Vamos a ir viendo los iconos de invocador nuevos que han añadido Una nueva textura para los poritos, sobre todo para el modo de juego del Rey Poro Vamos a hacer también un repaso del Login Tem, que aunque ya los subí Para que los tengáis también en este vídeo localizados Y vamos a ver las nuevas animaciones que se han incluido con la seña de identidad de Navidad Relacionado con la temática de Navidad Vamos a comenzar con los nuevos iconos de invocador que se han añadido Aprovechando la temática navideña Y aquí tenemos los 10 nuevos iconos que aún no sabemos cómo se podrán obtener Porque no hay todavía ningún detalle Pero aquí los tenemos, la verdad es que están bastante chulísimos todos Yo diría que alguno de estos, o varios Puede que uno o alguno se consiga jugando al Rey Poro Como estamos viendo el del porete gigante Y alguno de ellos se conseguirá también, como ya sabéis, comprándolo por PEI Y los demás, por regla general, se tendrán que comprar por RPs Y costarán en torno a 250 Riot Points Esto es simplemente un rumor, ¿de acuerdo? Pasamos con las actualizaciones de texturas que han sufrido Esto es más bien para el Rey Poro Y aquí los tenemos, un nuevo Poro diferente Lo han remodelado y han añadido dos nuevos Poritos Con la temática de guardianes de las estrellas La verdad es que está chulísimo, sobre todo El de... El Poro de la iluminadora de las estrellas Está chulísimo, a mí me encanta Y también vemos el de la estrella oscura Que está súper guay Y vamos a pasar con el tema de los Logging Tem Que como ya sabéis, he comentado antes Los Logging Tem ya están subidos Pero queríamos reagrupar en esta nueva sección Eso, todas las noticias que están sucediendo Os voy a dejar aquí el enlace Es decir, podéis clicar en cualquiera de ellos Y os llevará directamente al Logging Tem En concreto, que queráis ver La verdad es que están muy chulos Están animados y el de Navidad me parece Una auténtica pasada junto con el de Camille Y para finalizar, vamos a tener Lo que a mí más me ha gustado De esta inclusión, ¿no? De estos aspectos o emoticonos Que podremos llamar, son emotes o animaciones Y es que como ya sabéis Se incluyeron, empezaron con lo del Asma Maestrías, teníamos las primeras animaciones Con las maestrías Luego metieron las animaciones Con iconos de los equipos De los mundiales Y ahora tenemos nuevos Que se han añadido Que pasa a ser Aquí lo vemos Present Sad Que vemos como la carita de Amumu Regalo sorpresa Un poquito triste Tenemos la del Poro Y la de Jane Conbell La verdad es que todavía no se ha detallado Cómo se conseguirán Pero espero que se puedan conseguir De alguna manera Por lo menos alguno gratuito Porque sería una auténtica pasada Pasada Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Yo diría que alguno Sobre todo de estos Puede que alguno Tenga que ver con el nuevo Rey Poro Porque es que es verdad Que le han dado un cambio Al modo de juego Del Rey Poro Y espero que alguno de ellos Se pueda conseguir Pues de manera gratuita ¿No? Para compensar Así a la comunidad Como la gran comunidad De League of Legends Así que lo dicho chicos Comentadme que os parece Este nuevo diseño Del canal Para los vídeos Que os parece El contenido Que puntuéis con un buen like Si os gusta Que compartáis el contenido Y que me comentéis Sobre todo Que os parece Así que lo dicho chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós